¿Qué es la edad de ginecóloga? No existe una edad determinada a la que acudirá al ginecólogo por primera vez. Normalmente las mujeres acuden al ginecólogo por primera vez una vez iniciadas las relaciones sexuales o en casos en los que se detecta una patología o anomalía. ¿Qué es la edad de ginecóloga? Los motivos más frecuentes por los que la mujer acude a consulta suelen ser los trastornos menstruales, tanto por reglas abundantes o muchos días durante el mes o por periodos de ausencia de regla. También dudas o para aclarar cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y también el deseo de anticoncepción y dudas sobre los métodos anticonceptivos. El uso del preservativo es el más extendido en mujeres de edad jóvenes, incluso se encuentra por encima de la media de otros países europeos. Sin embargo, el uso de la píldora anticonceptiva está más extendido en mujeres de edad más avanzada, aunque en estos casos la aceptación está por debajo de la media europea. Recomendamos acudir al ginecólogo una vez al año para hacer la revisión ginecológica rutinaria, en la que incluimos, aparte del cribado citológico, una exploración de genitales internos, externos, de las mamas y una ecografía en la que valoramos el útero y los anejos para descartar patologías como quistes de ovario u otras patologías.